De sábado por la tarde en esta Elite 2 de la Asociación Metropolitana de Futsal en la Catedral de Birmingham se iban a enfrentar en primer turno Yuri y Padilla Yuri dentro de los últimos puestos de esta Elite 2 y Padilla de a poco tratando de levantar cabeza y acomodarse en los puestos de clasificación a esta Elite 2 Gran pase de Brian Bellis para que Lucas el número 14 de Padilla marque el 1 a 0 en favor del elenco blanco y verde se va a festejar con su entrenador gran gol del número 14 que devolvió la confianza con gol seguía atacando Padilla buscando el segundo y lo iba a conseguir tras este puntazo al segundo palo Calarco ponía el 2 a 0 en favor de Padilla el capitán el número 15 que tiene Padilla tras este gran pase y el gran remate tras el rebote el número 3 de Padilla Cerrizuela marcaba el 3 a 0 gran derechazo imposible para el arquero de Yuri del número 3 que tiene Padilla rápidamente en el segundo tiempo sin dar viveza al conjunto de Yuri en el segundo tiempo el número 9 Brian Bellis ponía el 4 a 0 transitorio Padilla no se iba a quedar ahí e iba a seguir buscando goles para liquidar definitivamente el partido para eso llenaba Luquitas nuevamente el número 14 ponía las cosas 5 a 0 en favor de Padilla y parecía el trámite cerrado pero Yuri no se dio por vencido en primer lugar tras esta gran definición Santucho el goleador de Yuri ponía las cosas 1 a 5 obviamente todavía el partido en favor de Padilla pero no iban a quedar ahí las cosas perdía la pelota en ataque Padilla le costaba volver reacomodarse y Santucho Santucho que golazo del número 9 se despachó con dos golazos descontaba nuevamente Yuri y se ponía 2 a 5 Padilla lejos de ponerse nervioso liquida definitivamente el partido nuevamente Cerrizuela el número 3 de Padilla ponía el 6 a 2 que iba a terminar siendo el definitivo ganó Padilla y se acomoda nuevamente en la zona de clasificación en la Lid 2 bueno gran victoria del equipo de principio a fin si la verdad que si necesitábamos ganar para seguir subiendo la tabla veníamos con un par de partidos abajo y ya estaban los resultados ya vinimos 3 al hilo y sirve para sumar y para seguir subiendo en la pelea de ustedes es estar en la Lid 2 si, y queremos ir por campeonato, queremos ir por todo muchas gracias por la victoria gracias a vos en segundo turno en esta Lid 2 de la Asociación Metropolitana Futsal se nos venía un partidazo el primero contra el tercero por un lado 20-21 por el otro lado Nolting promesa de partidazo en la Catedral de Urlingham y ya vamos a empezar viendo las acciones obviamente primero un saludo protocolar el que comenzaba mucho mejor el partido era Nolting tras este derechazo de Nico Barrios se mueve un poco la pelota en el camino imposible para el arquero de 20-21 comenzaba ganando 1 a 0 Nolting y estaba muy bien en el partido pero con 20-21 no te podes dormir ni un segundo y Pablito Martínez el gran jugador que tiene 20-21 el número 6 ponía las cosas 1 a 1 rápidamente para 20-21 seguimos en el primer tiempo y atención a lo que va a hacer Ayala se va a confundir como pocas veces en este torneo le entrega un compromiso al arquero gol en contra entre los dos 2 a 1 volvía a estar encima en el marcador Nolting la cámara se queda con Ayala con el crack el crack que tiene el conjunto de 20-21 Ayala recuperaba movía la pelota y le dice al número 3 Blanco Tomay Acelo empataba nuevamente 20-21 y se metía rápidamente en partido pero miren lo que va a pasar el día de las burradas gol en contra inconcebible contra 20-21 Nolting estaba haciendo un partidazo lo daba vuelta 20-21 Córdoba en contra el número 17 ponía las cosas 3-2 en favor de 20-21 pedían falta nada que cobrar y en el segundo palo aparece Gio Rodríguez el número 10 de 20-21 para poner las cosas 4-2 pero Nolting no se iba a quedar ahí iba a descontar con el gol en el segundo palo de Carbone el número 7 de Nolting ponía las cosas 4-3 iba a seguir buscando Nolting pero no lo iba a encontrar hasta que definitivamente Ayala devuelve el gol y la macana que había hecho marca el 5-3 definitivo el gran jugador que tiene 20-21 y de a poco comenzaba a cerrar el encuentro no había tiempo para más 20-21 sigue en la cima del campeonato de esta Lid 2 de la Asociación Metropolitana de Futsal bueno gran victoria de 20-21 para seguir líderes ante un rival que les presentó un duro trámite de juego ¿cómo viste el equipo? y la verdad que muy bien nos faltaron un par de jugadores que bueno no pudieron venir por problemas familiares pero nada ellos estaban muy metidos sabían que no tenían que ganar como sea ellos venían terceros y bueno ahora quedamos punteros solos y nada bastante bien ¿qué tiene este 20-21 que es líder que está conciado ¿cómo lo ves? y la verdad que muy bien sabemos que que no van a salir a ganar todo que no quieren ganar y nada entrenando la semana metiéndole eso se les complicaba estaba uno el empate el rival pero bueno apareció tu gol para definir y la verdad que contento no se me daba pasa que marcan muy bien se cierran en rombo y no podemos entrar pero al final se me dio y muy contento por el gol que no se me daba